hola si es que hay alguien que se encuentra viendo este vídeo de hecho estos vídeos los hago más que nada para mí como recordatorios para mí entonces están enfocados en no dualidad están enfocados en temas que a mí son los que me interesan y a veces los posteo o los subo simplemente por si a alguien le pueden ser de utilidad pero este vídeo quizá no lo suba porque es algo es como un experimento para ver hacia dónde me lleva este vídeo yo trato de que estos vídeos no los haga yo como tal sino que yo trato de pedir respuestas a una fuente y muchas veces aparecen respuestas para mí pienso que solamente hay uno que solamente somos uno entonces muchas veces las respuestas algo que yo pueda decirle a alguien más muchas veces es algo que yo tengo que entender entonces probablemente desarrollando este vídeo encuentre una respuesta porque últimamente he subido vídeos y ya tengo un vídeo en el cual hablaba de cómo tomar decisiones regularmente yo mis decisiones las tomo bastante fácil anteriormente si era una persona bastante insegura indecisa no sabía cómo tomar decisiones tenía mucho parálisis por análisis de tanto pensar si hacer o no hacer si dejar de hacer entonces si era bastante complicado hace mucho tiempo después ya como que me quité de miedos de cosas entonces ya tomaba mis decisiones bastante rápido porque no me interesaban tanto porque estaba más concentrada en estar en paz entonces la mayoría de mis decisiones las tomaba pensando esto me va a dar paso me va a quitar paz si me va a quitar paz entonces no lo quiero lo único que deseo es la paz y de hecho grabó un vídeo hablando de eso de cómo tomaba yo mis decisiones en base a la paz pero en estos días ha habido ya llevo algún tiempo en el que el personaje ha tenido mucho conflicto he tratado o como personaje de ignorar un poco porque he estado tratando de concentrarme más que nada en el ser de concentrarme en otras cosas pero he visto que este pensamiento o estas dudas han sido ya bastante recurrentes y el día de ayer si ya dije tengo que tomar una decisión o tengo que ya empezar a erradicar estas dudas porque ya me están absorbiendo más tiempo ya no se trata simplemente de ignorarlas porque vuelven a surgir entonces son una distracción para mi ser y por esto ya tengo que tomarles atención y el día de ayer me puse regularmente lo que yo hago es ponerme en meditación no a hacer preguntas cuando necesito tomar una decisión que es una es importante o cuando siento confusión o cuando siento duda si me pongo mucho a como que a cuestionarme qué es lo que tendría que hacer lo que es lo mejor y el día de ayer más que nada trataba de escuchar de conectarme con mi fuente de de preguntar prácticamente qué es lo que tenía que hacer anteriormente o voy a poner simplemente un ejemplo no es la duda que tenía o la confusión que me estaba surgiendo pero por ejemplo voy a poner un ejemplo que es y saben algunas personas que yo gano dinero en internet o que trabajo en internet hago trading de criptomonedas hago inversiones en internet entonces uno de los ejemplos podría ser de que últimamente estaba haciendo algunas transacciones algunas inversiones en criptomonedas y a veces también si me surge como esas dudas son dudas básicas por ejemplo de decir y qué tal si hago la conversión de esta moneda o si hago este trading y muchas veces tomo la decisión de comprar a la mejor alguna criptomoneda o de intercambiarla y siempre pasa que por ejemplo cuando la cambio cuando cambio a la mejor alguna moneda resulta que sube la moneda en lugar de así yo tengo como un pronóstico muchas veces digo no voy a comprar esta moneda y muchas veces cuando la compro es cuando sube entonces o veces es al revés entonces eso es son dudas básicas del personaje de cómo son cosas de cómo tenemos que actuar como individuos y trato de no llevarme atención ahí porque no es lo que soy no soy este personaje y tengo que estar más concentrada en el ser y todas esas cosas esas inversiones muchas veces lo veo como un juego de voy a jugar o voy a experimentar sin miedo porque yo sé también que que mi sustento no es el dinero mi sustento es Dios mi sustento es el amor de Dios entonces constantemente trato de recordarme eso cuando veo que hago una mala inversión o que perdí dinero finalmente me digo bueno el amor de Dios es mi sustento no depende de esto mi felicidad no depende de esto mi vida porque el dinero no es mi sustento lo que es mi sustento es Dios y esto en lo que estoy concentrada y trato como que de jugar más que nada y a veces si me entra como que la la duda de decir cambiaré no cambiaré haré algo comprar esta moneda no la compraré invertir en esto no lo invertiré pero son dudas más más normales más que creo que quizá cualquier persona para tener y lo importante es dejarlo ir cuando ya hiciste una inversión buena o mala pues la dejas ir y ya es todo pero he tenido ya dudas un poco más profundas no tan simples como realizar inversiones o no entonces esa ayer me puse a pensar mucho sobre esas confusiones que tenía y qué tenía que hacer para para restablecerme nuevamente en la paz porque había estado sintiendo que tenía muchas emociones que estaba muy movida de de por estas situaciones entonces me me recosté y empecé a hacer preguntas empecé a tratar de conectarme con algo para que me pudiera dar esas respuestas y en un momento apareció regularmente a mí lo que me pasa es de que o algo que hago mucho es repetir frases la frase que más repito es no soy un cuerpo soy libre aún soy tal como Dios me creó y por ejemplo esas frases me han llevado mucho a desconexión del cuerpo muchas veces desconexión del cuerpo desconexión de la mente regularmente me gusta o prefiero un poco más cuando mi desconexión es total cuando puedo desconectar mi mente y el cuerpo y caigo en un espacio de amor de paz de mucha de mucha tranquilidad pero el día de ayer regularmente también no sé cuándo es que me voy a desconectar no es algo que yo haga conscientemente estas desconexiones pero el día de ayer pasó algo curioso que empezó a surgir una frase regularmente recibo como que las respuestas en en forma de frases que son muy claras que son muy directas y me pongo a analizar mucho en ellas pero el día de ayer me desconecté del cuerpo surgió una frase la frase que era ¿cuánta de mi felicidad depende de las decisiones que tome? esa fue la la frase que surgió ¿cuánta de mi felicidad depende de las decisiones que tome? entonces me desconecté del cuerpo pero mi mente no se desconectó mi mente seguía repitiendo una y otra vez esa frase ¿cuánta de mi felicidad depende de las decisiones que tome? ¿cuánta de mi felicidad depende de las decisiones que tome? o sea o sea esa frase inconsciente o no inconscientemente sino sin mi control o sea yo no podía parar o sea esa esa frase se repetía una y otra vez en mi mente pero era como un bucle o sea caí como en un bucle de de repetición era algo muy extraño porque mi cuerpo estaba totalmente desconectada desconectado yo sentía una paz enorme o sea sentía una tranquilidad había muchos ruidos externos pero mi mente seguía conectada pero se repetía una y otra vez esa frase o sea no podía parar yo no era yo no tenía control de parar esa frase esa frase seguía una y otra vez una y otra vez pero tampoco podía meter algo más o sea de por ejemplo hacer yo un análisis de o sea como persona yo intentar hacer un análisis de esa frase no no cabía o sea muchas veces cuando nosotros pensamos o el pensamiento es tienes a lo mejor algún pensamiento pero te distraes si vas a pensar o traes otros pensamientos o tienes a lo mejor una frase y la puedes analizar en y y puedes decir ah bueno es que esta frase significa pero en mi caso yo no podía hacer todo el el trabajo a lo mejor de análisis o simplemente estaba esa frase y duré horas o sea no podía parar o sea yo sentía o si tenía conciencia de que estaba pasando el tiempo pero esa frase no dejaba de 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 repetirse en mi mente pero no era molesto hay veces que te cansas mentalmente que sientes ese cansancio mental de que estás haciendo a lo mejor algún esfuerzo pero yo no estaba haciendo ningún esfuerzo esa frase se estaba dando de forma natural y y estaba repitiéndose como por sí sola sin mi control y sin mi esfuerzo sin mi cansancio porque muchas veces sí soy consciente que yo muchas veces repito frases o hago un esfuerzo mental pero en este caso el esfuerzo se estaba haciendo por sí solo yo no estaba haciendo nada simplemente estaba presente estaba como observando desde un espacio mucho más allá estaba observando ese ese eso acontecer esa esa frase en la mente que se estaba repitiendo como un bucle una y otra vez y yo quería como que analizar qué es lo que significa quería dar una respuesta a esta frase de decir de tener una respuesta o de responder si realmente mi felicidad dependía de las decisiones que tome algo dentro de mí sabía que no que obviamente mi felicidad no depende de mis decisiones que tome porque yo soy felicidad porque ya es lo que yo soy ya soy felicidad ya soy paz pero no podía parar o sea así estuve durante muchísimas horas aunque no era molesto o sea pude haberme pasado ahí en ese espacio como lo he hecho muchas veces pude haberme quedado ahí durante no sé la eternidad quizás porque no era molesto simplemente y estaba tranquila estaba en un espacio de paz y tranquilidad entonces sentía mucho amor dentro de mí entonces no había necesidad de pues de parar ni tampoco de de hacer nada simplemente me dejé me dejé estar me dejé observar así pasó no sé cuántas horas yo creo que cinco o seis horas pasaron así y ya en un momento o sea también algo es de que veces cuando yo me desconecto del cuerpo y de la mente tengo que tener cerrados los ojos o estoy como en un espacio bastante lejos pero en esta ocasión podía abrir mis ojos podía ponerme en otra posición podía hacer otras cosas y el bucle seguía o sea y también esa paz esa tranquilidad seguía dentro de mí entonces así pasé muchas horas como que cambiando de posición simplemente observando observando y ya llegó un momento en el que dije bueno ya quiero hacer o sea como ya era la noche ya era casi de madrugada también que bueno ya también quiero dormir quiero descansar voy a lavarme los dientes voy a apagar todas las cosas y ya me voy a ir a dormir entonces ya me puse a hacer cosas y seguía un poco el bucle pero poco a poco ya fue desapareciendo y ya en la mañana ya me puse a pensar un poco más de qué se trataba por qué había llegado a este momento qué es lo que había pasado y y mi conclusión ya ya pude como que tener un análisis o empezar a ver qué era lo que estaba pasando me finalmente me doy cuenta que el enfoque siempre hay que llevarlo al ser y no al cuerpo porque ya analizando la frase de cuánta de mi felicidad depende de las decisiones que tome realmente mi felicidad no depende de las decisiones que yo tome porque ya soy felicidad pero estamos hablando a dos niveles un nivel el único que se preocupa que tiene dudas que tiene preguntas que tiene confusión es el personaje el ser no tiene dudas no tiene preguntas no tiene infelicidad porque ya lo es todo entonces el problema siempre es la identificación con este yo con este individuo que piensa que todas las decisiones que pueda tomar en este mundo son importantes porque de ello depende su felicidad si si toma una mala decisión por ejemplo una mala inversión entonces de ello depende su paz su tranquilidad su felicidad porque está perdiendo dinero y para el personaje su sustento es el dinero su sustento es el dinero entonces en el momento en el que cambiamos nuestro enfoque y nos empezamos a ir hacia hacia el ser hacia preguntar quién es el que tiene dudas quién es el que tiene preguntas por qué está dudando por qué tiene miedo y principalmente quién es el que tiene dudas quién es el que está dudando nos vamos a dar cuenta que es el personaje y el personaje como lo dice subió unas conversaciones con Anamalai Swami y él él dice que que el cuerpo es o el el cuerpo o el personaje es como es algo externo a nosotros o sea es prácticamente es como nuestro avatar es como es como un instrumento más es nuestro nuestro instrumento prácticamente es como si tuviéramos por ejemplo un auto o una camisa entonces dice por ejemplo si la camisa si tu camisa se rompió tú te rompiste no porque es algo externo a ti entonces por ejemplo si lo llevamos esto a las decisiones o a la confusión el que tiene confusión es el personaje o es el cuerpo pero en realidad tú no eres ni el cuerpo ni el personaje y si al personaje le pasa algo malo por ejemplo si a ese personaje muere o ese personaje algo le pasa se rompe se enferma tomó una mala decisión ni eso ni eso lo llevó estar en la calle finalmente es el personaje y no es lo que tú eres y a lo mejor el personaje puede ser infeliz pero si tú vas al ser y reconoces quién es quien realmente eres no vas a a identificarte con el personaje lo importante es dejar de identificarte con ese personaje que nos hemos creído ser sé que esto a lo mejor nadie me va a entender o a lo mejor alguien me entienda no lo sé no sé si a alguien le va a interesar esto o si me va a entender o si me sigue esta línea porque esas son mis mis indagaciones esas son mis mi forma de resolver problemas quizá muchas veces es que ese es el problema y que muchas veces yo no hablo con personas no les digo lo que siento o lo que pasa dentro de mí porque muchas personas no me entienden entonces quizá si estás preparado para entenderme por eso es que estés viendo este video entonces tal vez tal vez entiendas por ahí hacia dónde voy pero finalmente mi enfoque es de que tenemos que ir hacia el ser el enfoque siempre hay que llevarlo al ser el personaje va a seguir el guión que tenga que seguir a lo mejor toma una buena o mala decisión regularmente creemos que la decisión que tomamos puede ser mala o buena pero en realidad es la única decisión que podemos tomar porque el guión ya está escrito entonces realmente no importa la decisión que tomemos la decisión ya está tomada porque el guión ya fue escrito entonces simplemente hay que muchas veces es mejor no enfrascarse en tantas dudas en tantas confusiones dejarse estar triste mal dudoso temeroso o sea simplemente cuando hay duda es porque tienes miedo porque crees que la decisión que vas a tomar de ahí depende tu felicidad de ahí depende la felicidad del personaje entonces en realidad el personaje como tal no importa el ego siempre trata de hacerse la víctima de de crearse sufrimiento a través de ser profundamente egoico y egocentrista porque siempre está pensando que él es importante cuando en realidad el personaje nunca es importante la individualidad no es importante en realidad la individualidad es el problema la base del sufrimiento es que te creas tú una persona separada y que te creas importante y especial lo importante es quitar ese especialismo erradicar las dudas del personaje porque son una distracción entonces mientras más rápido puedas tomar una decisión y ver qué sucede a partir de ahí porque la decisión que tomes es irrelevante una decisión que tú puedas tomar como personaje separado como individuo separado quizás si sea importante para la vida y para los demás pero siempre va a ser la correcta porque ya está escrito porque es la única decisión que puedes tomar entonces mientras más rápido la tomes es mucho mejor toma esa decisión rápido y observa qué sucede pero no te dejes estar en confusión tanto tiempo porque mientras más tiempo le dediques a esa confusión a ese análisis a pensar si es bueno o si es malo más estás distraído de tu ser eso es lo que quiere el personaje eso es lo que quiere el ego que le pongas toda tu atención para que así estés distraído y olvides lo que realmente eres las decisiones que hay que tomar aquí todas son irrelevantes ninguna decisión es importante aquí así te haga feliz o infeliz solamente puedes ser feliz o infeliz si estás enfocado en el personaje pero el ser ya lo es todo el ser ya lo tiene todo es todo es feliz es paz es amor entonces la respuesta más que nada no es para ti o más que nada la respuesta es para mí de que no tengo que concentrarme tanto en en qué hacer o no hacer simplemente hay que tomar una decisión lo más rápido posible para quitarle ese ese peso al ser ese peso al personaje y volverse a concentrar en el ser volverse a dejar establecer su base su paz en el ser no hay decisiones importantes las decisiones que se tomen son las que se tenían que tomar la única lo único importante es no dejarse distraer por lo que el mundo te muestra y volver siempre al ser regresa siempre al ser d no